Desde el puerto de Montero, Tabasco, el piquete más musical del sudeste, la Cera de los Teclados. A la vista de la noche, piénselo en el caminita, por el caídelo, si, si, el caídelo, ese otro se le puso incao, ese otro se le puso morao, ese otro se le puso rojo, si, si, se le puso rojo, un puñita, por el caídelo, si, si, se le puso rojo, un puñita, por el caídelo. Para gozar, para gozar, los beijos de los Teclados. A la vista de la noche, piénselo en el caminita, por el caídelo, si, si, el caídelo, ese otro se le puso incao, ese otro se le puso morao, ese otro se le puso rojo, si, si, se le puso rojo, un puñita, por el caídelo, ese otro se le puso rojo, un puñita, por el caídelo, Se le puso brincao, ese otro se le puso moral, ese otro se le puso ron, si, si se le puso ron Para que lo goces de principio a fin, eso está rico, eso está rico para que lo goces, está super así, la veja de los teclados en vivo Y son las chicas que los veían sabrosos bailan bonito, en el escenario y para toda el sureste de la República Mexicana El ritmo y sabor tropical, con más piquete, más piquete, a veja de los teclados El ritmo y sabor tropical, con más piquete, más piquete, más piquete, más piquete, más piquete Se le puso ron Rico, bella, un, dos, uno, tres Para todos aquellos que se preguntan que canta la veja, no le entendemos nada Dice Para los que no le entienden dice, a la Lencho, la Chepina se le enoja y que le da un puñetazo en el cajete loco Un puñita por el caítelo, sí, sí, el caítelo Ese ojo le puso irao, ese ojo le puso morao Ese ojo le puso rojo, sí, sí, se le puso rojo Un puñita por el caítelo, sí, sí, el caítelo Toca en la conversa, para que te veas como brinca Toca en la conversa, para que te veas como brinca Ese ojo le puso irao, ese ojo le puso irao Ese ojo le puso irao, ese ojo le puso irao Ese ojo le puso irao, ese ojo le puso irao Ese ojo le puso irao, ese ojo le puso irao Ese ojo le puso irao, ese ojo le puso irao Ese ojo le puso irao, ese ojo le puso irao Ese ojo le puso irao, ese ojo le puso irao Ese ojo le puso irao, ese ojo le puso irao Tócale en la cumbia el sapo Para que te veas como abriga Esa marcha de allí para allá Tócale en la cumbia el sapo Para que te veas como abriga Esa mumbriga de allí para allá La ronata está de allá para acá Esa mumbriga de allí para allá La ronata está de allá para acá Sapo, sapito, sapito, sapito Te agarraron al sapito, sapo Sapo, sapito, sapito, sapo Y a este agarraron al sapito, sapo Sapo, sapo, sapo Sampa, 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 sampa Sampa, 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 sampa Sampa, 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 sampa Sampa, 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 sampa Me viene, me viene, me viene Vamos a la manera de alas, al estilo de alas El saborcito del piano El piano viejísimo Con saborcito Champo, xanfa, xanfa, xanfa Un saludo, un saludo A Maribel y a Andrea ¡Ánimo, familia! Vamos a ver este bonito tema, dice Este ritmo lo que traigo aquí Es algo rico y sabroso Es un poquito de naranja Me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir Olvida todas tus penas Ya verás qué cosa buena Hoy te voy a compartir Joguito, Joguito de Naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Joguito, Joguito de Naranja No toma, se arma la pachanga A la, escoja a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Música 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 Este ritmo lo que traigo aquí Es algo rico y sabroso Es un poquito de naranja Me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir Olvida todas tus penas Ya verás qué cosa buena Hoy te voy a compartir Partir, juguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta cansarla Juguito, juguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha y baila con ella hasta cansarla ¡Suscríbete! Juguito, juguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha y baila con ella hasta cansarla Juguito, juguito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta cansarla ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí te vas, ahí te vas Troppo Desde Playa de Rosario ¡Bajo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse 10 años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen 10 años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen 10 años de plazo Rosatelito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito 10 años para enamorar Yo necesito 10 años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra con ese gordito mamá si me casó Y mi novia le dijo a mi suegra con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar Con los fracas Quiero ir a pasear Con los fracas Quiero parrandear Con los fracas Yo quiero tomar Con los fracas Quiero contorrear Con los fracas Yo quiero jugar Con los fracas Me quiero casar Con los fracas Oye mi flaquita Yo quiero contigo Te quiero llevar Te quiero llevar Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela Pa' bailar sabroso Y una michelada Para parrandear Yo quiero bailar Con los fracas Yo quiero gozar Con los fracas Quiero ir a pasear Con los fracas Quiero parrandear Con los fracas Yo quiero tomar Con los fracas Quiero contorrear Con los fracas Yo quiero jugar Con los fracas Me quiero casar Con los fracas Esta es la creación Del negro costeño Ay, 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 ay Y así se goza En la costa chica De Oaxaca y Guerrero Sí, señor Y repícale el tambor Dame más tambor Dame más tambor Yo quiero bailar Con los fracas Yo quiero gozar Con los fracas Quiero ir a pasear Con los fracas Quiero parrandear Con los fracas Yo quiero tomar Con los fracas Quiero contorrear Con los fracas Yo quiero jugar Con los fracas Me quiero casar Con los fracas Oye, mi flaquita Yo quiero contigo Te quiero llevar A bailar el domingo Te invito una chela Pa' bailar sabroso Y una michelada Para parrandear Yo quiero bailar Con los fracas Yo quiero gozar Con los fracas Quiero ir a pasear Con los fracas Quiero parrandear Con los fracas Yo quiero tomar Con los fracas Quiero contorrear Con los fracas Yo quiero jugar Con los fracas Me quiero casar Con los fracas Con los fracas Niña los fracas Tuy Negras Tuy Tuy Negras Tuy Tuy Vénganse ya que el negrito ya llegó Vénganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anapuis ¡Fuera! ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas, ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro, y así la baila mi cuñado Chucho 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón Eh, 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 eh ¡Vamos, Dice, compadre! Allá por todo el hermoso estado de Veracruz ¡Vamos, Dice, compadre! ¡Vamos, Dice, compadre! ¡Faltado Veracruz, sí, señor! ¡Vamos, Dice, compadre! ¡Chale! ¡Vamos, Dice, compadre! ¡Vamos, Dice, compadre! ¡Los cimbales, los cimbales! ¡Me falla! ¡Sí! ¡Sabor, sabor! ¡Es Alex Jare, amigo! ¡Sí, sí! Allá por... ¡Piedras Negras Veracruz! Allá por Alamo, papá ¡Vaya sabor, vaya sabor! ¡Vaya saludos, poza rica! ¡Vaya saludos, poza rica! ¡Piedras Negras Veracruz! ¡Vaya saludos, poza rica! 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 Para que no sea bonito, mi gente, allá por Tampico, Tamaulipas, este señor, Ciudad Madero, allá por Tampico, Altamira, Allá por Monterrey, Novoleón, compadre, vámonos los gozan, Alex Varen, vivo, Vaya saludos, Ciudad Valle, San Luis Potosí, Vaya Macarica, Allá por Tampico, Anberatruz, compadre, Guajara, Miguel Martínez Osorio, Enrique Nostalán, Cucuy, y el mayor vicio que tengo, Dime compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia, ay compadre, qué bueno es, Y el mayor vicio que tengo, dime compadre, ¿cuál es? Me gusta bailar la cumbia, ay compadre, qué bueno es, A mi novia, por ejemplo, yo la conocí bailando, bailando la enamoré, Me dijo que me quería, espero que no me deje, bailando solo algún día, Espero que no me deje, bailando solo algún día. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchachita, ya salte del agua, porque por allá anda cerca el cocodrilo, Que persigue a la chica es bonita, y en la tardecita se sale del río, Y es un animal malévolo, y que hay que tenerle pánico, Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro. Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él, Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel, Una bolsa pa' mi negra, y unas botas pa' Miguel, Una bolsa pa' mi negra, y unas botas pa' Miguel, Miguel Martín, El Güero, Miguelito, Un coco, un coco, un coco lino, Muchachita, ya salte del agua, porque por allá anda cerca el cocodrilo, Que persigue a la chica es bonita, y en la tardecita se sale del río, Y es un animal malévolo, y que hay que tenerle pánico, Además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro. Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él, Porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel, Una bolsa pa' mi negra, y unas botas pa' Miguel, Una bolsa pa' mi negra, y unas botas pa' Miguel, Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia, Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia, Y alegre del corazón, no me ganara ninguna. Y alegre del corazón, no me ganara ninguna. del corazón, el nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés, Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido, Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido, donde se goza lo bueno, 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 yo quiero bailar con mi morena, las quiero para gozar, yo quiero bailar con mi morena, las quiero para gozar, yo quiero bailar con mi morena, las quiero para gozar, yo quiero bailar con mi morena, las quiero para gozar. Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Pon este compás Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Pon este compás Y venga el saludo Hasta la labunilla La ciudad de México El sonido Mauricio Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Y vámonos sonando Hasta mi querido Guaula Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Rico, rico, rico Y venga, el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suene Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozo San Miguel Guautepec Santa María Chinchotla Vamos gozando Y pasearla Delectarla Acariciarla En el parque nacional Impresionante Impresionante Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Dando García y su ropo No pica un San Andrés Báilalo Rosario yo a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario yo a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor Rosario yo a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario yo a ti te quiero, con todo mi corazón Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario no seas ingrata, entregame ya tu amor Rosario no sea sin grata, entrégame ya tu amor Y esto es, el sabor que envenena Alex Mar Y su ritmo tropicalísimo ¿Qué no? Madre Martínez Y ahí venimos llegando ¡Puro sabor! 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 Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha ¡Qué vega tan atrevida! ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el ron La muchacha me sacaba Borracito por el ron Ay, la hoquita La hoquita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la nena, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, la hojita se está cayendo Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho, que tengo una tos Ay mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor del tropical del sur Y nos vamos hasta Bañecío, Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue mamita, tráeme vaporú Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Si la negra vuelve y se encima, tengo que toser Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Soy un aleré soltero Y no me cayó la tos, me cayó la tos, me cayó la tos Pero hay de los recasados que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo y 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